Saludos amigos y paisanos Y así de esta forma es como el día de hoy 12 de marzo del año 2022 De esta forma es como la feria acá en San Carlos al Zatate No es como otros años pero si que ya le están empezando a poner a miento los muchachos Saludos amigos disfruten una parte de lo que es la feria en San Carlos al Zatate Saludos amigos buena noche Saludos amigos 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 Saludos amigos